Quería caer de lateral, aburro en la central, llego en aburro en la central. Adrián, aburro lateral. En la media va Villa, Ossi, Mario y Alan. Y arriba nos vamos con Jaime y Tue. Hay que tratar de tener siempre el balón, acuérdense que teniendo el balón... ¡Ya está! ¡Suerte, carajos! ¡Vamos adelante! ¡Ahí está! ¡Qué falta! ¡Ya está! ¡Suerte! ¡Muy buenas noches! ¡Todo listo! ¡Eso no lo dudo! ¡Lo primero! ¡Muy buenas noches! ¡Todo listo! ¡Todo listo para este último partido de la jornada de este día! Mañana nos espera otro, otros tantos más. Pero los encuentros programados para hoy jueves de la jornada número 15. Este es el último. Unión contra Pepes. Pepes contra el equipo de unión. El silbante central, Giovanni Cholico. El encargado de poner orden en el campo de juego. Y ahí empieza Pepes buscando. Mario no alcanza a conectar. Se viene unión. Piden por la izquierda. A él el balón. A velocidad. Gana. Disparo. Portero. Bien la defensa. Segundo intento. Palo. ¡Que alguien le avise a Pepes que el partido ya comenzó, señores! Unión con todo. Con todas las intenciones de llevarse tres puntos a casa. Vienen enérgicos. Vienen con todo el power. Ahí abren por la derecha. Levanta la mirada. Manda filtradito. Se le mueve. Nuevamente retrasado. Decíamos la jornada número 15 ya. De este torneo. La recta final. Es importante sumar de a tres. Es importante no perder puntos. Porque la posición en la tabla. Los goles. Todo es importante. Todo cuenta. Recordemos que con esta nueva modalidad. El uno al cuatro. Del uno al cuatro. Entran de manera directa a la liguilla. Del cinco al doce. Hay que jugarse el repechaje. Hay mérito. Gracias. Entonces es importante sumar de a tres. Aspirar a estar dentro de esos primeros doce lugares. Y si es dentro de los primeros cuatro mejor. Porque así es directo. La entrada es directa. Y ya empieza Pepe a mover el balón. Ahí comprometiendo en la salida. Arriesgando demasiado. Se equivocan. Recompone. Bien este número doscientos. Vamos a revisar la alineación del equipo de Pepe. Mientras. Sigue agarrando ritmo. Este partido. Mandan balón filtrado. Pisan el área. Hace el recorte. Se lleva al primero. Segundo. Amaga. Disparos sin problemas. Para Calderón. Gracias. Ya nos llegó también la alineación. La alineación del equipo de unión. Se duerme el portero. Comete falta. Penalti. Estaba solo frente al portero. Sale. Le recuesta. Me lo pintan de amarillo. En la última definición. En la última definición. Le recarga el cuerpo. No lo deja definir. No lo deja disparar. Y esto es falta. Qué manera de desconcentrarse. Le regresan del balón. Muy quedito. Sin mucha fuerza. Listo. Listo. Listo todo. Dice el silbante. Todos en su lugar. Nadie se mete. Y se viene el cobro. Gol. 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 Golazo. El equipo de unión. Había avisado. Desde el primer momento. Entraron con mucha energía. Los de Pepe son un tanto desconcentrados. Y en esta jugada la mandan guardar. Tienen el primero. Se mueven las redes. Se mueve el marcador. Llega el invitado principal. La razón y el motivo por la que todos estamos aquí reunidos. Y se viene Pepe. Quiere reaccionar. Quiere despertar. Manda balón filtrado. La media vuelta. Pisa la pelota. Levanta las manos. Mario. Viene del rechace. La controla la unión. Manda filtrado. Y empieza Pepe desde abajo. Y ahora sí señores. Con las alineaciones completas. Vamos a darle lectura. No sin antes recordarles. Que las alineaciones son presentadas. Por Tortas y Chamorros Pepe. Pepe, Tortas y Chamorros Pepe. En la lucha de ser los mejores en nuestro estilo. En nuestro estilo somos diferentes. Visítanos en la avenida Estrella 816. Local 9 Plaza de la Estrella. Real del Sol. Tlajomolco de Zúñiga. Tortas y Chamorros Pepe. Siempre luchamos por ser diferentes. También por Chocoflanes. La Nene del Chocoflan. También búscalos en Facebook y Twitter. Como La Nene del Chocoflan. Y en este mes patrio. Chocoflanes con tequila. Para que el festejo sepa mejor. También Campos Nórdicos. Si tú tu amigo el Buches o el Chicarcas. El Tripaseca. ¿Crees que pueden hacer mejores jugadas que estas? Tréalos a tus Campos Nórdicos. Muéstranos de lo que eres capaz. Y llévate grandes premios. Primero, segundo y tercer lugar. Se llevan grandes premios. Campeón de goleo. Mejor portero. Mejor entrenador. Y hasta el mejor silbante. Las alineaciones, señores. Por parte de Pepe. Número 99. Mario Calderón. Después de esto. Porque se viene Pepe. Pepe. Disparo. Rebota en la defensa. Siguen luchando. Siguen buscando. La última línea. Por la derecha. No le alcanza el balón. Se le escapa. Y ahora sí. Saque de meta. Seguimos con las alineaciones. Luis Hernández. El número 6. Jaime Plasencia. Porta. El número 11. Mario Olivares. El capitán. Con el número 4. 5. Gael Plasencia. Número 3. Carlos Navarrete. Osby López. El 804. El 600. Diego Navarrete. El número 9. David Villa. Alan Sigala. Con el 19. Y 14. Arturo Ledón. Así se presenta esta noche el equipo de Pepe. para buscar los tres puntos de la jornada número 15. En el banquillo Oscar Portugal. Listo. Para participar cuando sea requerido. Por parte de Unión. El número 1. Vaca en la portería. Balón por lo alto. Rechace. Tiro. Tiro. Saque de meta. Número 13. Eduardo Fonseca. Emilio. Albizo. Número 5. Mario Pinto. Número 14. Alejandro. Aviña. Parece que es el 80. 23. Enrique Rodríguez. Pelotazo. El defensa que no quiere problemas. Número 10. Miguel. Carlos Cortés. El número 12. Balón filtrado. En el área. Puntea. Gol. 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 Golazo. Se mueven las redes. Por parte de Pepe. Lo tiene empatado. De manera pronta. De manera temprana. Para que no se le alargue el juego. Un centro que alcanza a brincar. La última línea. Saca punterazo. Lo manda raso. Vence Navaca. Y esto ya está. Uno por uno señores. Pepe es contra Unión. Seguimos la alineación. El número 11. Brandon. 18. Eric. Y el número 1. Arroyo. Arturo el 33. Iván Mesa. Víctor. El 11. Ramón. 38. César. Esperando. Ingresar al campo de juego. Manda al centro. Portero se equivoca. Y en dos tiempos alcanza a salvarla. Sale demasiado trepidante. Deja el balón ahí muertito. Pero rápido reacciona. Y ahora se lleva un guadañazo. Mario. Le pegan la zancadilla a Mario. El silbante ya la decreta. Recordemos que el central Giovanni. Vamos. Saquen con central. Vamos. El encargado de poner orden. Manda un balón por lo alto. La baja. La recepción no es adecuada. Hacia Mague. En dos tiempos. Pepe. Sale bien. Sale jugando. Manda un trazo largo. La baja. Se da la vuelta. Manda por la banda. A correr. La última línea. Saca centro. Consiguen. Tiro de esquina. Se viene Osby. Centro. El tiro de esquina. Nadie le pega. Y Unión quiere venir a velocidad. En tres cuartos de cancha. Recuperan la esférica. Le cometen falta. Sigo Luis. Sigo Luis. Con el que entra. Balón en movimiento. Piden por la derecha. Piden por la derecha. Manda un balón retrasado. Ahora sí le llega el balón a Mario. Juega en corto. Se acompañan nuevamente con Mario. Manda filtrado. Se da la vuelta. Erick. Pepe ya pone orden. Pone control. Y sale por toda la banda. Le cometen falta. Me lo pintan de amarillo. Al de unión. Al de unión. Y nuevamente. Balón por lo alto. Rechace defensivo. En la dividida. Quien la controla. Quien la baja. Son los de unión. Que se viene a velocidad. Choque futbolero. Barrida. Limpia. Dice el silbante. Es balón para Pepe. Que no pierden tiempo. La mueven rápido. Se viene Osby. Levanta la mirada. Juega por la derecha. Y tiempo señores. Quedó uno lesionado. De unión. Se va a revisar el jugador. Va a venir un cambio. Ya no va a continuar. El que va a tomar su lugar. Ábalos. Con el número 38. Es el silbante a jugar. Manda balón largo. Equivocan en el rechace. Y es. Tiro de esquina. Decretado por Giovanni. El silbante central. Corner por la izquierda. Cuatro a buscar el remate. Balón por lo alto. Se levanta con el pecho. Se la dejan a Osby. Este manda filtrado. Recorte de Hernández. En dos intentos. Dos contra uno. Tres, cuatro, cinco. A todos se lo lleva. Saca disparo. Le barren en la última instancia. Qué manera de limpiar el área. Qué manera de jugar. De hacer recorte y gambeta. Entre cinco saca disparo. Consigue tiro de esquina. Nuevamente tiro de esquina. Ahora por la derecha. Cabezazo. Viene el rechace defensivo. Y el recién ingresado. Baja el balón. Ábalos. Juegan corto. La pared. Bien ejecutado. Freno de mano. Siguen por la banda derecha. Tocan con Enrique. Este al centro del campo. Con Migue. Osby roba el balón. Hernández levanta la mirada. Manda trazo largo. No alcanza a hacer buena recepción. El de Pepe puntea la esférica. Pegan el de amarillo. Consiguen tiro de esquina. Balón por lo alto. Nadie le pega. ¿Quién le pega? Nadie controla el balón. Se viene unión a velocidad. Se viene la contra. Piden por la derecha. El recién ingresado. Equivocan el trazo. Ya se recuperan los de Pepe. Mario ahí en el acompañamiento. Nuevamente unión. Por la izquierda. Centro. Bien. Sin problemas. En la última línea. Nuevamente en la salida. Se equivocan. Está presionando unión. Les incomoda la salida. Se va por toda la banda. Todo el carril. Mandan a correr. Dos contra tres. Cuatro. Cuatro. Saca disparo. Bien ejecutado por parte de Pepe. Se viene a velocidad. No alcanzan a cerrar. Pero Pepe ya entendiendo. Asociándose de mejor manera. Pelotazo rechazado. La agarra Pepe. Se perfila. Saca disparo. Pega en la humanidad. Del defensa de unión. Que la baja como Dios elegante. Candente. Enrique Rodríguez. Mostrando las cualidades. Mostrando. El buen estilo de fútbol. Abierto Adrián. Abierto. Acá. Pepe. Pepe. Buscando la salida. Rodrigo. Cambio de juego. Ahora por la izquierda. Cruza medio campo. Se lleva al primero. Segundo. Se acompaña. Vuelta a la glorieta. Balón retrasado. Donde Osby. Este manda al frente. No alcanza a controlar. Hernández. Donde Mario. Mario. Deja retrasado. Para Navarrete. Mario. 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 Le llegan. Le roban el balón. Enrique. En las labores defensivas. Mandan a correr. Buscan a Avalos. Bien jugado. Tocan con Mario. Este retrasa. Pega demasiado. Flojito. Regala al balón. Sacan disparo. Calderón vigila. Por aquello de las malditas dudas. Y es saque de meta. Balón por lo alto. En el medio campo. Pepe. Buscando descifrar. El parado de unión. Le está costando trabajo. Pero está avanzando. Se viene Hernández. Balón. Acompañamiento. Deja entrar la pelota. Recorte. Gol. 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 Golazo señores. Qué manera. Qué manera de jugar. Deja entrar el balón. Y a los 21. Pepe. Pepe. Se anota otro tanto. No va. Ustedes están de frente. Háblenle. La estamos perdiendo nosotros. No la están ganando. Ahí estamos de nuevo con el sonido. Ya recargando las pilas. Ya llegó la botana. Toda la banca de Pepe. Disfrutando. ¿Qué es arroz con leche o qué es eso? ¿Sí? Y tengo una vista aviónica. Ya llegó el arrocito con leche. Tiro libre. Pepe. Pepe. Buscando al frente. Cuatro a buscar el remate. Mandan por arriba. Portero en dos tiempos. La controla sin problemas. Nuevamente Pepe. En la recuperación. Unión queriendo salir. Mario le pone el pecho a las balas. Osby hace la gambeta. Primero. Segundo. Tres. Limpia el área como maestro limpio. Balón filtrado a la espalda. Empiezan a sacar la magia. El buen fútbol. Se empiezan a asociar los del talento. Y es cuestión de minutos. Para que veamos la magia del buen fútbol. Balón peinado. Bien. Buscaban a Ábalos. Hay que marcar. Marcamos. Cometen falta. Va a ser para los amarillos. Últimos minutos de juego. De este primer tiempo señores. Pepe. Ya le dio la vuelta. Mandan disparo. Cabezazo defensivo. Osby en la recuperación. Nuevamente. Cubre la pelota. Juega en corto. Se acompaña. Nueva falta. Nuevo guadañazo. Y es favorable para Pepe. Pintan de amarillo al de Unión. Piden en el banquillo que vayan arriba. Que vayan al frente. Que busquen a Luis. Mandan pelotazo largo. Rechace defensivo. Tiro de esquina. Pepe se viene al frente. Pepe. Tocando incesantemente la puerta. Unión le está costando después de este gol. Le está costando irse al frente. Y viene un pase en corto. Gracias. Ya llegó el arrocito señores. Ahora sí nos vamos a callar. Vean el buen fútbol. Y al rato les cuento qué pasó. Mario. La recuperación. Juega en corto. Cruce defensivo. Labores de recuperación. Bien el taconcito. Sale elegante. Qué elegancia. Qué cadencia. Y se viene a velocidad. Buscan al frente. Avalos no alcanza a conectar. Sigue siendo de unión. Enrique. Enrique. Pisa la pelota. Presenta el dulce. Avalos. Enrique. Juegan en corto. Encuentran la triangulación. Pisa en el área. Avalos. Se barre de la tercera cuerda. De manera limpia. Arturo Oledón. Arriesgando el físico. El pellejo. Arturo el Barridas. Es Arturo Barridas. Ya no es Arturo Oledón. Tiro de esquina. Corner de la derecha. Unión quiere el empate. Mandan trazo. Con el pecho. Bien ejecutado. Se la dejan. A Calderón. Y se viene Hernández. Se viene a velocidad. Este corre como liebre. Tiene condiciones. Se lleva el primero. En la individual. Le barren. Le sacan la pelota. Consiguen. Negocian el lateral. Balón en movimiento. Osby. Deja retrasado. Navarrete. Navarrete con Osby. Pilla. Hernández. Deja en corto. Gol. 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 Golazo. Qué manera de definir señores. No se engolosina. Se la deja en corto. Y no se precipita. Saca con la parte interna. Un disparo a la parte más lejana. Al poste derecho. La manda a guardar. Y Pepes. Cortesía de Plasencia. Tiene tres en su cuenta. Ahí el disparo. Que le cuesta un poco de trabajo. Alcanza a conectar. Se queda Calderón con el balón. Y abre el campo. Mientras ven el partido. Déjenme decirles. Que este arrocito con leche. Está muy bueno. No solamente preparan. Buenas tortas y chamorros señores. También los postres. Próximamente va a haber postre. También ahí los chamorros. Bueno. Luego seguimos tragando. Jaina al suelo. Dice el silbante. No hay nada. Levántese. Como dijo Jesucristo a Lázaro. Levántate y anda. No hay nada. Balón filtrado. Mandan demasiado largo para Hernández. Le aplauden el esfuerzo. Corre a toda velocidad. Ese balón abandona el campo. Pero Pepes buscando. Pepes armando la triangulación. En la salida se lleva un patadón. Punterazo. El autor del gol. Plasencia. Osby. El que la pone en movimiento. El autor. Regresa Gael. Regresa Gael. Ahí le tapamos la salida. Que no salga. Que no bote Mario. Que no bote. Balón por lo alto. Nuevamente la maneja. La baja como Dios griego. Se viene Ábalos. Por la espalda. Buscan Arturo. Nuevamente en el acompañamiento. No se entienden. Se viene Hernández. Dice el silbante. Vámonos a descansar. Ya regresamos. Medio tiempo. Campos nórdicos. Se impone Pepes. 3 a 1. Señores. Dice el silbante. Muévanse. Porque nos va a agarrar la medianoche. Empezamos en jueves. Vamos a terminar en viernes. Y esto no es de Dios. Dice que recomiense. Que se reanude. Este deporte que paraliza el mundo. Que une las naciones. Que hace vibrar el corazón. Segundo tiempo. Del partido. Pepes contra Unión. Pepes imponiéndose. 3 a 1. Empezaron perdiendo. Empatan. Le dan la vuelta. Remontan. Unión tendrá que reajustar. Volver a jugar con el ímpetu que tuvieron los primeros 10 minutos. Con esa coordinación. Con ese encuadre. Aquí Hernández la baja también. Con buen estilo. Calidad. Buen fútbol. Calle al suelo. Falta de Pepes. Un cambio en la portería. Ingresa Portugal. Que la semana pasada nos regaló un golazo. Hoy nuevamente. Vigilando los 3 postes. Se viene Unión. Hace recorte. Amaga. No se anima a disparar. Balón retrasado. Ya se rehacen. Se recomponen los de Pepes. Y se van a venir a velocidad. Buscan balón. Juegan en corto. Cruzan medio campo. Mandan a correr. Demasiado largo. Sin problemas para Baca. En el balón. Rápido. Osby la recupera. Mario. Juega de seguridad. Abren por la derecha. Nuevamente Hernández. Participando por izquierda. Por derecha. Por todos lados aparecen estos de Pepes. Ábalos baja el balón. Se quiere dar la vuelta. Ya se anima. Espejea. Amaga. Por la espalda. Bien. Se barre. Labores defensivas. Y nuevamente Ábalos busca el recorte. Hernández. Hernández. Por la derecha. Pide en mano. Osby. Hace gambeta. Uno, dos, tres. Se quita a todos. Manda balón. Deja solo a correr. Dice el silbante. Fuera de lugar. Los amarillos ya ponen a rodar el balón. Mandan por arriba. Ledón bien bajando la pelota. Balón filtrado. Busca de Hernández. Le pidan que corre. Se trompica el de unión. La vigila. La cuida. Dice el silbante. Falta el señor. Pide un balón arriba. En el medio campo. Mario incomodando la recepción. Osby la baja. Con el pecho. Balón. Mario levanta la mirada. Corre en todo el campo. Cruzan. A territorio enemigo. Buscaban filtrado. No sin recibir una falta. Y es balón detenido. Que ya lo pide Osby. Mueven rápido. Por la espalda. Taconcito. La pared. Disparo. Por fuera. Regresamos. Regresamos. Marcamos. Ahí le deja el balón en corto. Plasencia. Saca disparo. Se va la oportunidad. Nuevamente unión con elegancia. Con talento. Bajando esa pelota. Mandan a la derecha. Mandan a la derecha. En el uno a uno. Le roban la pelota. Consiguen tiro de esquina. Balón va a rodar. Osby la controla. Mandan a correr a toda velocidad. Se viene. Se viene. Uno contra uno. Barrida. Barrida. Bien ejecutada. Ahora en el dos a uno. Le queda el balón amarrado. Le empujan. Falta señores. Los empujones. Los empujones. No están permitidos. Mueven. La triangulan. Se da la vuelta. Saca disparo. Se anima. Y por poco hace un golazo. Ahí en la banca le piden. Le piden que se ponga enérgico. Se viene. Unión. Ledón. 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 Qué buena la ejecución en la defensa. La última línea. Evitando la sorpresa del equipo de Unión. Se viene. Hernández. Deja balón. Sigala. Que también ha corrido por izquierda. Por derecha. No hay momento del partido. Que lo veamos detenido. Se viene Unión. Empiezan a armarla. Se empiezan a asociar. Mandan por la derecha. Hace recorte. Levanta. Centro. Portugal. Portugal. Portugal sale. Le estorba. Le cierra el espacio. Y el remate que va desviado. El portero. Y es saque de meta. Que ya mueve Portugal por lo alto. Pepe. Osby. Osby. Manda correr. Le acompaña a Osby. Se lleva el primero. Lo deja atendido. Pisa en el área. Entre dos. Osby. Labores de recuperación. Sale el equipo. Bien. Los amarillos. Dale. En el medio campo. Queriendo cruzar a territorio enemigo. No le sale el pase. Es lateral para Pepe. Y recuerda amigos. Si tú tu amigo. El Buche. O el Chicarcas. Crees que pueden hacer mejores jugadas que estas. Trae los a tus campos nórdicos. Muéstranos de lo que eres capaz. Y llévate grandes premios. Hay premios para el primero. Segundo. Tercer lugar. Se anima de larga distancia. Portugal. Vigila. Deja correr. Y es saque de meta. Tenemos premios para el mejor portero. Premios para el campeón de goleo. Premio para el mejor entrenador. Premios para el mejor silbante. Todos ganan en este torneo. Ahí en el balón largo. Los de unión poniéndole el pecho a las balas. Poniendo orden. Recuperando la esférica. Buscando la salida. Juegan en corto. Cruzan medio campo. Ávila. Manda filtrado. Hace recorte por la parte interna. En el trazo le cruzan. La pierna defensiva. Saca disparo. Le pega machucado. Le aplauden en el banquillo el esfuerzo. Se están asociando de mejor manera a los de unión. Balón largo. En la dividida. ¿Quién le pone orden? La agarra Sigala. Hace la gambeta. Le recargan. Manda filtrado para Hernández. Le favorece. Taconcito para Osby. Se acomoda. Pisa al área. Saca disparo. La manda a guardar. Gol. Gol. Golazo. Qué manera de jugar. Qué manera de asociarse. Taconcito. La deja entrar. Le pega un punterazo. Que le quede más adelante. Se prepara. En dos amagues. Y el tercero no perdona. La manda a guardar. Y Pepes. Suma uno más a la cuenta. El cuarto. El primero de Osby en esta noche. Jornada número 15. En el cambio de juego. Controla Navarrete. Sale jugando Pepes. Balón que le favorece. En la individual. Se lleva al primero. Le recargan. Vigila. Controla. Estaba vigilando el balón. Lo cubre bien. Consigue tiro de esquina. Regresa Adrián. Regresa tú Adrián. Regresa. 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 Corner de la izquierda. Dice el silbante. Muévanse. Porque. Ya nos amaneció. Cuatro. Buscar el remate. Por lo alto. La baja. Nos vi. Primera mague. Deja en corto. Uno, dos, tres. ¿Quién le pega? Disparo. Consigue un tiro de esquina. Saca metralla dentro del área grande. Pega en el poste. Alcanza a desviar el arquero. Pepes busca uno más. Balón por lo alto. Se levantan. Caen al suelo. No hay nada. Y viene la salida de unión. Fuera, fuera. Fuera, duro. Ávila pide la pelota. Se vienen por la izquierda. El recorte. Freno de mano. Y Ledón de buena manera. Sale jugando. Se pelea fuerte. Duro. Jaloneos. Cae al suelo. Pide un falta. Dice el silbante. No hay nada. Luego Mario revienta la pelota. Le favorece a Pepes. Cruzan medio campo. Piden. Por la derecha. Viene Cigala. Todos le piden a Cigala. Saca disparo. Llega a las manos del portero. Y se pierde la oportunidad. Bien la defensa. Sacando la pelota. Gael Plasencia. Bien colocado ahí en la última línea defensiva. Ahí un cambio del equipo de unión. Ingresa el número dos. Bautista. Balón para los de amarillo. Que mueven rápido. Mario se cruza. Sigue siendo de unión. Buscando al frente. Saca disparo. Le pega muy quedito. Con la parte externa. Portugal sin problemas. Y sale jugando. Salen tocando. Osby. Con Mario. Pepes. Recorriendo todo el campo. Por izquierda. Por derecha. Unión buscando. Descontar la cuenta. Mario se atraviesa. Mario se atraviesa. Cruz alcanza a recuperar. Y en la dividida es de los amarillos. Pepe recupera la pelota. Hace túnel. Se lleva al primero. Manda filtrado. No le llega. Le favorece. Pero viene Kael. Osby. Osby. Manda filtrado. Buscaban. Se cruza a la defensa. Equivocan en el trazo. Series de choques. Yacen de palabras. Y dice el silbante. Amarillas señores. Luis. 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 No te enganches. Luis. Ya, ya. Ya pasó. Vamos. Luis. No te enganches. Cabrón. Ey. Piden calma en el banquillo de Pepes. Unión. En el cambio de juego. Tocan la pelota. El recién ingresado Bautista. Mandan Ávila. Avanzan metros. Pisan el área. No se animan a sacar disparos. Recuperan los de Pepes. En el área. Juega. Mario. Juega. De frente. Mandan trazo largo. La baja con el pecho. Unión. Nuevamente armando la salida. Buscan cambio de juego. Le favorece el rebote. Mandan filtrado. Juegan en corto. La pared. Cambio de juego. Ávila. La recepción. No le favorece. Portugal. Juega arriesgado con Navarrete. Navarrete. Y sale Portugal. La baja con elegancia. Como Dios. Solo frente al portero. Gol. 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 Golazo. Que jugada señores. Toda la jugada completa. Primero el zapatazo de Portugal. La recepción la baja como Dios la deja muerta. La manda filtrada. Lo deja solo frente al portero. No lo duda. Se la manda por un costado. Y Pepe tiene uno más. Toda la jugada completa. Para mandarla. Para mandarla. Ver una y otra vez. Pepe pide un balón. Ya regresó. Portugal. Balón en corto. Nuevamente sale jugando. Se toman su tiempo. Le don. Hace el amague. Portugal. Portugal. Abre la pelota. Con Navarrete. Se meten en problemas. Salen victoriosos. Piden por la derecha. A él se la mandan. No lo dan de manera correcta. Mario la baja. Osby. Nuevamente balón filtrado. Se viene Hernández. Dos contra uno. Se lleva el primero. El segundo en el área. Salen bien. Los de unión. En la recuperación. Dice el silbante. Es lateral de los amarillos. ¡Eh! ¡Bótate a romar! ¡Bótate la salida! ¡Que no salgan! ¡Que no salgan! ¡Bótate la salida! Pelotazo que se cruza. De manera correcta. Plasencia. ¡Bótate la salida! Balón en movimiento. ¡Acércate, Román! Plasencia. Hernández. Recupera Unión. Se viene a velocidad. Piden que la toque. Le pegan punterazo. ¡Bótate la salida! Se lleva a Plasencia. ¡Calma, Osby! ¡Calma, Osby! Un guadañazo. ¡Bótate la salida! Buscan a Ávila. Recupera Ávila. Ávila, Ávila, Portugal. ¡Recorte! ¡Portugal, Portugal, Portugal! Sale, le mete el pecho, el cuerpo, el buche, la rabadilla, el occipucio. Todo lo que se pueda para detener el ataque, se viene Pepe, el disparo. También responde Vaca. ¡Portugal, Pépetela, Pépetela, Pépetela. ¡Portugal, Pépetela, Pépetela! ¡Portugal, Pépetela! Le echan porras de su mismo equipo. Se viene Pepe, 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 el ataque. Buscan al frente. Se viene Plasencia, se lleva primero, segundo, Taconcito. ¡Portugal! En el pelotazo largo, sin problemas, Ledón. Hernández. ¡Llévalo, llévalo! Hernández. El primero, el segundo, ¿quién le pega? ¿Quién controla? La pared. Se da la vuelta, diagonal. Disparo demasiado, exceso de fuerza. Sigue siendo de Pepe. Negocian tiro de esquina. Empieza la silbatina. Ya se quieren ir a dormir. Ya es viernes. Tiro de esquina. Balón raso. Se preparaba para el disparo. Le puntean. Y Ledón. Ledón se va al frente. Juega en corto. Hernández. Se lleva el primero. Pisa al área. ¡Portero! ¡Portero! ¡Porterazo! Se ganan las alabanzas, los gritos, los besos de la banca. ¡Portero! ¡Portero de esquina! ¡Portero de esquina! Rechace defensivo. En la dividida, gana y mandan a correr a Ávila. Ávila uno contra uno. Cruce defensivo bien ejecutado. está atento también Plasencia salen jugando, salen tocando balón donde llega Ledón este busca a Hernández Hernández lo toma con calma piden la banda Hernández, Hernández gana metros Hernández avanza deja en corto le favorece el rebote hace una de más Caen recupera la pelota pero llega a donde está sin problemas Navarrete que vuelve a sacar el balón Caen al suelo, recuperan los de Unión en la retrasada Mario está atento piden a Villa Osby en el acompañamiento se están relajando los de Pepe lo están tomando con calma Unión sigue buscando sigue luchando Me parece que esto está casi definido Pepe se va a llevar tres puntos a casa Portugal juegan con Hernández Pepe se va a llevar tres puntos a casa busca uno más levanta la mirada balón filtrado en el área la pared cae al suelo pide en falta dice el silbante no hay nada levántate Marca el árbitro Se viene Unión Que juego nos ha regalado Esta noche Navarrete Atento Bien en la última línea Jugando De manera práctica Sin meterse en complicaciones Y Osby Nuevamente al ataque Juegan en corto La pared Uno, dos, tres En el área Portero, portero Porterazo nuevamente Calla el suelo, pide un falta Van a revisar al jugador Pide en cambio El silbante Dice adelante ¡Viva! 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 ¡Oscar! ¡Viva! ¡Viva! Como las dos concesiones fijas Como las dos concesiones ¡Abre la izquierda! ¡Viva! ¡Abre la izquierda! Ya se reincorpora el de Pepe, un poco adolorido, un poco golpeado, últimos minutos de juego, esto está declarado. Esto ya está finiquitado, solamente es cuestión de esperar el silbatazo final, el silbante checa los cronómetros, dice un falta, Portugal con la sangre fría, controlan el área, cabezazo del don, se viene Unión, quieren un gol, Portugal, gol, gol. Gol, gol, golazo señores, se confiaron demasiado, empiezan a jugar los de Unión, hacen el toque, sale Portugal en una instancia, rebota, y en el segundo intento, en la segunda instancia, no perdonan la manda a guardar. Y Unión se lleva un tanto más a casa, se acaba el partido, gracias, buenas noches.